Hola amigos, pronósticos y apuestas del americano colegial para la semana 13 del Doctor NFL. Recordarles que en esta semana nos tardamos un poquito más con este vídeo porque se nos atravesó Día de Acción de Gracias. Entonces separamos la semana en dos, pero aquí están el resto de los partidos para el sábado, que bueno, ya cada vez son menos porque nos han ido cancelando y cancelando partidos por el COVID-19. Ya a partir de esta semana fue el primer ranking del comité de playoff colegial. Para los que no sepan cómo es esto, bueno, ya tiene unos años desde 2014, desde la temporada 2014, que en lugar de seleccionar la prensa asociada, únicamente dos equipos para jugar por el campeonato colegial, un comité de selección de la prensa asociada y de algunas universidades se juntan y determinan cuáles son los cuatro mejores equipos de colegial de la temporada y los ponen a jugar entre sí, el 1 contra el 4 y el 2 contra el 3 en dos semifinales, de las cuales sale la final y por ende el campeón. Entonces eso por lo general es como unas dos o tres semanas antes de que termine la temporada y este es el primer ranking. En el primer ranking, si la temporada terminara hoy, los cuatro equipos que pasarían a playoff colegial serían número 1 Alabama, número 2 Notre Dame, número 3 Clemson y número 4 Ohio State. Y nada más como dato curioso, los últimos cuatro años, el equipo que en el primer ranking queda como segundo sembrado, que en este caso es Notre Dame, han ganado. Los Tigres de Leju, la temporada pasada, ganaron el campeonato colegial y en el primer ranking quedaron como segundos sembrados. También Clemson dos veces, si no mal recuerdo, y la otra no recuerdo exactamente bien, creo que Alabama. Pero en fin, en los últimos cuatro años el que está segundo sembrado en el primer ranking queda campeón. Vamos a ver si Notre Dame puede continuar con esa racha mañana, bueno, o hoy, mejor dicho, viernes, por la tarde. Tienen un partido muy, muy complicado contra la Universidad de Norcalde de Aina. Y si pierden contra ellos, la verdad sería muy difícil que pudieran pasar a playoff. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta semana y qué nos depara el americano colegial para ya lo que es muy próximo, los tazones y por ende también las semifinales y el campeonato colegial. Recordarles a los que quieran formar parte del grupo premium de la lectura NFL, únicamente mándenos un correo a esta dirección, si ya lo hicieron no se preocupen, ya les habremos contestado. Recibimos muchísimos correos, entonces les pido una disculpa de nada personal. Si es que en algún momento se demora un poco la respuesta, de verdad, se está trabajando lo más rápido que se puede para contestarle absolutamente a todos. Y ahora sí, ya terminando los avisos, comenzamos con el video de todos los partidos de americano colegial para el sábado. Antes de comenzar con los partidos del sábado, únicamente quiero recapitularles las elecciones que tenemos para los partidos en la tanda de hoy viernes. Por ser día de Acción de Gracias, una festividad muy importante en Estados Unidos, suele haber muchos partidos los viernes. El NFL juega los jueves y el americano colegial los viernes, o la NCAA. Así que bueno, para el partido de Iowa Steel contra Texas, iríamos únicamente Texas en la línea de dinero. Partido de Massachusetts contra la Universidad de Liberty, iríamos únicamente Liberty en un teaser. Nebraska contra Iowa, iríamos Iowa en un teaser, o las altas de Iowa. Notre Dame contra North Carolina, yo creo que North Carolina puede dar la sorpresa, pero iría con ellos en la línea de apuesta, que actualmente está en más 5, o en un teaser. Central Florida contra South Florida, iríamos South Florida en la línea de apuesta con más 25. Wyoming contra la Universidad de Las Vegas, iríamos con Wyoming directo, es decir, en menos 16,5, que es la línea de apuesta actual, o en un teaser. Los partidos de Central Michigan, Eastern Michigan, no los tocaríamos. Mientras que Stanford, California, iríamos las bajas de ese partido. Y cerrando con las actividades del viernes, Oregon contra Oregon State, que la línea está en menos 13,5 para Oregon. Iríamos con Oregon State, únicamente en un teaser. Y ahora sí, ya que hablamos de los partidos del viernes, comencemos con los partidos del sábado, iniciando con los que se han postergado o cancelado debido al bendito, bendito con M, COVID-19. Esos partidos son Tulsa contra Houston, Louisiana Tech contra Florida International, Minnesota Wisconsin, Cincinnati Temple, y Oklahoma contra West Virginia. De todos estos, nos quitaron una gran oportunidad de apostar con el Oklahoma contra West Virginia. Pero bueno, continuando con los que sí se van a jugar, iniciamos con Ohio State contra Illinois. Ohio State jugó maravillosamente bien contra Indiana, sé que al final el marcador fue encerrado. Y bueno, Indiana la verdad es un muy, muy buen equipo. Pero durante la primera mitad de ese encuentro, Ohio State los dominó por completo y los hizo pedazos. Entonces yo creo que Ohio State está determinado a mostrar que deberían pertenecer en el playoff colegial, a pesar de tener un calendario relativamente fácil o discreto debido a toda la situación del COVID-19. Así que aquí iría Ohio State en la línea de apuesta o en un teaser. Kentucky contra Florida. Miren amigos, hay una situación muy curiosa con el Americano Colegial o el NCAA y les voy a comentar qué es. Por lo que tengo entendido, porque quise investigar muy, muy a fondo. Cuando un equipo tiene casos de COVID-19 el día del partido, puede decidir si juega o no contra el equipo. Creo que eso pasó con Florida State y Clemson la semana pasada, que Florida State tuvo uno o dos casos y decidieron no jugar. Mientras que Kentucky tuvo muchos casos, muchos jugadores el mero día del partido no pudieron jugar. Y por eso a Alabama les pasó por encima, no recuerdo el marcador exacto, pero creo que les ganó hasta por 60 puntos. Así que hay que monitorear muy bien esa situación. Porque les repito, si el equipo decide no jugar, puede hacerlo. Mientras que si decide jugar, puede hacerlo en el mismo día con la mitad de su plantilla. Así que aquí Kentucky, lo que sí supe es que hubo muchos contagios. No creo que puedan regresar muchos de sus jugadores. Y la línea no se me hace tan alta para Florida. Así que yo creo que Florida, en la línea de apuesta, sería buena opción. Maryland contra Indiana. Indiana está determinada a demostrar que deben pertenecer en un tazón de los de Año Nuevo. ¿Por qué estos tazones son importantes? Porque en Año Nuevo son los tazones más mediáticos que se juegan en el americano colegial. Son los más icónicos, los que patrocinan las mejores marcas. Y por eso es muy importante para una universidad, sobre todo una que no es considerada de fútbol americano como Indiana. Porque Indiana es más de básquetbol que puedan jugar en un tazón así. Así que yo creo que Indiana va a salir a ganarle, a destruir a Maryland. Y por eso me gusta en la línea de apuesta con un teaser. Texas Tech contra Oklahoma State. Oklahoma State no hay nada de vergonzoso perder contra Oklahoma la semana pasada. Que Oklahoma está jugando muy bien. Y por eso no me espanta. Así que yo iría aquí Oklahoma State en la línea de apuesta o en un teaser. Penn State contra Michigan. Estos son los partidos que no quiero tocar. La verdad, miren Penn State yo creo que tiró la toalla desde la primera semana. Mientras que Michigan ya después de las últimas actuaciones también. Ahora, la línea de apuesta está muy baja. Actualmente está en menos uno y medio para Michigan. Y no me explico por qué. Porque a pesar de que reconozco que pueden ser equipos parejos. Yo sí considero que Penn State ya tiró la toalla por completo. Así que esta línea se me hace una trampa. Y bueno, si tuviera que jugar forzosamente en este partido. Iría Michigan en línea de dinero. Pero la verdad es que lo mejor es que se mantengan alejados. Y cerramos con Northern Illinois contra Western Michigan. Aquí no voy a decir ningún tipo de pronóstico. Porque en este tipo de conferencias en los que hay tanta diferencia entre un equipo y otro. Cubrir una apuesta así de grande es muy, muy complicado. Continuando con la siguiente tanda de partidos. Comencemos con Penn State contra la Universidad de Buffalo. Estas dos universidades son las potencias de esta conferencia. Así que yo creo que la línea de apuesta está muy alta para Buffalo. Así que aquí iría con Penn State en la línea de apuesta. En un teaser. O incluso tal vez las altas. Pero las altas hay que determinar si pueden jugar muchos de los jugadores a la ofensiva de Penn State. Que habían estado fuera semanas previas. Ball State contra Toledo. Lo mismo de esta conferencia. Toledo sí es mejor equipo. Como Buffalo lo sería de Penn State. Pero creo que la línea de apuesta está muy alta. Así que aquí iría Ball State. La Universidad de Southern Methodist. SMU contra East Carolina. Aquí también está bastante, bastante rarito. Porque son tan disperejos estos equipos que no tiene sentido que la línea de apuesta esté menos 12 para SMU. Hay mucha tendencia histórica que favorece a East Carolina. Así que aquí, por eso, aunado a la buena ofensiva de East Carolina, particularmente por su cuerda, que es bastante bueno y muy menospreciado. Creo que podrían cumplir la apuesta. Georgia Southern contra Georgia State. Georgia State fue de los mejores equipos la semana pasada en cuanto a desempeño se refiere. Tuvo, la verdad, un muy buen partido. Y aquí en el papel lucen mejor. Sin embargo, Georgia Southern la verdad es que históricamente les ha jugado muy bien. Y esa temporada, a pesar de que el récord no lo refleja tanto, son mejores que sus 6-3 para ser completamente honestos. Así que aquí iría con Georgia Southern en la línea de dinero. North Carolina State contra Syracuse. North Carolina State es un poco raro aquí. Porque viene de jugar contra Liberty una universidad que no es el Power Five. Ya les he dicho que es el Power Five y se lo repito ahorita. Son las 5 conferencias más grandes del americano colegial que son el SEC donde está Alabama, Pac-12 donde está Oregon, Big Ten donde está Ohio State, Big 12 donde está Texas. Y ahí por ahí lo suelen poner el ACC donde está Clemson. Pero bueno, por eso no es muy famoso Liberty porque no está dentro de esas universidades. Entonces, sin embargo, le dieron un partidazo a North Carolina State que incluso la verdad, a pesar de que nosotros le dijimos que iba a ganar North Carolina State y ganó, tuvo que haber ganado Liberty. Así que yo creo que aquí, sobre todo con un Syracuse viniendo de descanso, es muy grande la línea de apuesta. Iríamos con Syracuse. Vanderbilt contra Missouri. Equipo de este Vanderbilt que le jugó perfectamente bien a Florida la semana pasada. Tenían 31 puntos en la línea de apuesta. Y nada más perdieron por 21. Yo aquí creo que Missouri va a ser mucho más para ellos e incluso yo creo que Missouri tiene tantas posibilidades de ganarle por 20 puntos a Vanderbilt como lo hizo Florida. Así que aquí iría a Missouri en la línea de apuesta pero sobre todo en un teaser. Y cerramos esta diapositiva con la Universidad de Texas El Paso contra Rice. Esta línea de apuestas sí está bastante bien porque ustedes dirán, bueno doctor, ¿cómo puede ser posible que un equipo de 3-4 contra un equipo de 1-2 tenga el equipo de 1-2 una línea tan alta? Y es que la verdad yo diría que la razón es porque sí hay muchísima diferencia sobre todo defensivamente en cuanto a UTEP y Rice. Así que quería Rice línea de apuesta o también teaser. Comenzamos esta diapositiva con uno de los equipos más sorprendentes de esta temporada de americano colegial, Costa Carolina que va contra Texas State. Yo siento que aquí la línea está bastante, bastante altita porque bueno, Costa Carolina está invicto. Ya ha jugado muy bien contra equipos de su conferencia. No obstante, si no mal recuerdo, en partidos cuya línea de apuesta es muy alta, que sobrepasa los 14 puntos, Costa Carolina no tiene mucho éxito. Y también a lo largo de la temporada, la verdad es que cuando llevan mucha ventaja suelen como que calmarse un poquito. Entonces aquí yo iría a Texas State en la línea de apuesta o en un teaser. North Texas contra la Universidad de Texas San Antonio. Yo creo que aquí va a ganar la Universidad de Texas San Antonio que ha venido retomando un poco su nivel, sobre todo el de hace unas semanas que mostró contra UTEP. Excepto Alabama contra Arkansas State, aquí la verdad no tocaría mucho, no confío para nada en estos equipos. Lo único que les recomendaría sería tal vez Arkansas State en la línea de dinero. Una de las mayores rivalidades en el americano colegial, el Iron Bowl, la Universidad de Auburn visitando a Alabama. Yo estaba listo para declarar a Alabama ganador por 40 puntos incluso con un Mac Jones, que es su quarterback, para los que no lo conocen, que está jugando impresionantemente bien y seguramente va a ser candidato a la MVP. Pero el problema es que Nick Saban dio positivo a COVID-19. Hace un mes o dos, si no mal recuerdo, Nick Saban ya había dado positivo, pero fue un falso negativo. Sin embargo, en esta ocasión ya fue diagnosticado como positivo real y no va a estar coachando. Así que para mí la situación es muy importante porque Nick Saban vale tanto para Alabama como lo valdría su mejor jugador. Así que quería Auburn en la línea de apuesta o en un teaser. Pitbull contra Clemson. Pobre Pitbull, ahora sí le tocó bailar con la más fea y con la más enojada. Porque Clemson la semana pasada tuvo que haber jugado contra Florida State. Pero ya les comenté que Florida State, por lo que pudo entender, tuvo casos de COVID-19 confirmados esa mañana. Y las autoridades del colegial, del americano colegial, le preguntaron si querían jugar o no. Y ellos dijeron que mejor no. Clemson obviamente se enojó porque el partido fue pospuesto. Y después de la temporada que hemos tenido, la verdad va a ser muy difícil remediar o poder poner partidos en horarios especiales. Así que aquí iría con Clemson a sacarse todo de la espina contra Pitbull en la línea de apuesta o en un teaser. Y uno de mis super favoritos, ya si tienen semanas viendo este canal saben que es de mis favoritos, con este North Worcester. Hay un coach que es el suyo, del que no se habla mucho, pero de verdad no me sorprendería para nada verlo el siguiente año o dos en la NFL. Y es Pat Fitzgerald. Pat Fitzgerald es el head coach de North Worcester. Y la verdad lo que ha hecho con esta unidad, con este equipo, han sido verdaderamente maravillas. Continuando con los partidos de esta diapositiva, hay varios que me gustan. Comenzando con uno de ellos, Mississippi State contra Ole Miss, una rivalidad estatal. Por lo general, miren, a pesar de que no los separa mucho el récord, yo sí creo que hay mucha diferencia entre los de Lane Kiffin, que es Ole Miss, con los de Mike Leach, que es Mississippi State. Así que aquí yo iría Ole Miss con la línea de apuesta o en un teaser. Rodgers-Purdue, un equipo de Rodgers que viene de una gran victoria moral al llevar a Tlipper de Serie X a Michigan. Yo creo que en este partido les va a costar mucho más trabajo poder ponerlo, por no siquiera dejarlo cerrado. Porque la verdad es que Purdue es un muy buen equipo. Así que aquí iría Purdue en línea de dinero, perdón, en la línea de apuesta o en un teaser. Louisville contra Boston College. Este partido yo creo que lo va a ganar Boston College. Louisville ha sido muy inconsistente y Boston College ha jugado buenos partidos las últimas semanas. Así que iría Boston College en línea de dinero. San José State contra Boise State, una rivalidad de equipos. Bueno, no es una rivalidad, porque Boise los ha dominado por completo. Son dos equipos de la misma conferencia que cuando juegan, por lo general, Boise es favorito por 30 puntos, más si es cuando es en casa. En esta ocasión, esta temporada, San José State ha jugado muy bien. Incluso con esa comparación, siento que la línea sigue estando muy alta. Así que aquí iría San José State en derecho, en la línea de apuesta. Bueno, un teaser. San Diego State contra Colorado. Hasta donde pude ver, la mitad de reportes decían que no se iba a jugar y la otra mitad que sí. Obviamente por COVID-19. Aquí vamos a suponer que de plano si se va a jugar, iría yo con Colorado a ganar el partido. LSU contra Texas A&M. Un equipo de LSU que es muy distinto al año pasado. La verdad, a penitas le pudo sacar alcances en el último minuto del partido. Y yo creo que Texas A&M va a ser mucho, mucho mejor que ellos. Así que aquí iría Texas A&M en línea de apuesta. O incluso Texas A&M en un teaser. Sería buena opción. Memphis contra Navy. Duke contra Georgia Tech. De Memphis contra Navy no quiero decir mucho, más que tal vez me gustarían las altas. Pero en este partido sí preferiría mantenerme al margen. Y cerramos esta diapositiva con Duke contra Georgia Tech. Duke es un equipo, de hecho junto con Syracuse, creo que fue de los únicos que casi nunca descansó. Así que tienen con un ímpetu, vienen con manchas de experiencia. Y definitivamente la universidad de Duke es mejor que cualquier cosa que puede ofrecer Georgia Tech en estos momentos. Así que aquí iría Duke en la línea de dinero. Pasemos ya a la última diapositiva. La última tanda de partidos. Comenzando con Kansas State contra Baylor. Un equipo de Kansas State que había iniciado muy bien la temporada. Incluso le pudo ganar a Oklahoma. Pero la verdad es que en los últimos partidos se nos ha desinflado mucho. Así que ya aquí yo iría con Baylor en la línea de dinero. Georgia contra South Carolina. Un equipo de South Carolina que la verdad no es malo. O sea, sí está mal en el SEC, que es la conferencia que comparte con Georgia. Pero no para una línea tan grande. Así que aquí iría South Carolina en la línea de apuesta. O South Carolina en un teaser. Utah, Washington y Arizona contra UCLA. Aquí por ser el Pac-12 y por tener poquito tiempo. Yo no jugaría ninguno de estos partidos. Más que tal vez UCLA en la línea de dinero. TCU contra Kansas. Un equipo de Kansas que no cubierto en todo el año. La apuesta. Es decir, va 0-7. 0-8 y 1. En la línea de apuesta. Pero yo creo que este partido se podía al menos cubrir. Es decir, no perder por tantísimo. Porque tiene una ofensiva suficientemente potente para poderle poner al menos unos 20 puntitos a Tisillo. Así que no tengo tanto problema con que se me escapa en el marcador. Y del resto de partidos que quedan, únicamente yo hoy día o trataría de ahí de buscar una alternativa con Virginia, Florida State. Que se me hace que está muy alta la línea, me parece. Debería estar un poquito más bajo. Pero lo mejor sería ir en este partido, Virginia, en la línea de dinero. Y de los que quedan, Troy, Appalachian State y Nevada, Hawaii. Yo aquí la verdad, únicamente tal vez jugaría Nevada, pero las altas. Creo que Nevada y Hawaii se podrían hacer las altas. Pues bien amigos, así que haya conformado nuestro teaser para el americano colegial la semana 13. Recuerden que es de 7 equipos y 6 puntos. Primero hasta arriba a la izquierda, la N blanca con fondo púrpura de la Universidad de Northwestern. Lo bajaríamos de menos 13 a menos 7 puntos. A su derecha, la ATM blanca con fondo vino es Texas A&M. Lo bajaríamos de menos 14 a menos 8. Abajo, un lagarto verde. Es una universidad de los lagartos de Florida. Que lo bajaríamos de menos 23 a menos 17. Después, otro equipo del SEC. Este a la derecha del lagarto verde es Ole Miss, de la Universidad de Mississippi. Que lo estaríamos bajando de menos 9 o menos 9,5 que está a menos 3,5. Hasta abajo a la izquierda, un casco amarillo espartano. Uno es la Universidad de San José State, que actualmente está en más 17. Lo subiríamos de más 12 a más 17 en un teaser. Después, la Universidad de Clemson, que está a su derecha, la garra naranja con un fondo púrpura. Lo estaríamos bajando del 29,5 que está actualmente a 23,5 en un teaser. Y ya para cerrar nuestro teaser, a la derecha de la garra de Clemson está una A sobre una U. Es la Universidad de Auburn. Miren, yo creo que en este partido, sin lugar a dudas, 23 puntos serían muchos. Sobre todo tomando en cuenta que no va a estar Nick Saban en las laterales porque le dio positivo a COVID-19. Así que aquí yo iría Auburn de 23,5 o 24,5 a más 30,5. Les repito, Northwestern, Texas A&M, Florida Gators, Ole Miss, la Universidad de Mississippi, San José State, Clemson y Auburn. Con el parlay sugerido, en esta ocasión va a ser de cuatro equipos. Tres de ellos, aprovechando que la línea de apuesta está muy baja, los vamos a meter en la línea de dinero. Esos equipos son, hasta arriba a la izquierda hay una letra azul que ustedes no alcanzan a ver bien, pero es una D. Es la Universidad de Duke, que actualmente la línea de dinero está en los 110. Abajo de Duke, ese como correcaminos o pájaro con la cabeza azul y naranja, es el logo de la Universidad de Texas San Antonio, que actualmente su línea de dinero está en menos 150. A la derecha de Texas San Antonio está la Universidad de Boston College, que actualmente la línea de dinero está en menos 115. Y cerramos con la Universidad de UCLA, que está arribita de Boston College. Estos no pagan igual que la línea de dinero de estos tres equipos, pero al menos si sube un poquito el pago y no se corre mucho riesgo. Así que en parlay sería, les repito, la Universidad de Duke, UCLA, Texas San Antonio o UTSA y la Universidad de Boston College, todos en línea de dinero. Amigos, ese fue nuestro video de pronósticos y apuestas para el americano colegial en la semana número 13. Por favor recordarles que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, para tener toda la información, no solo del americano colegial, sino también por supuesto de la NFL, lesiones, quién va a jugar, quién no, etc. Soy el Dr. NFL y todavía nos vemos en unos videos más que son apuestas de la semana, NFL en general, y también los videos de pronóstico y previo de los partidos especiales de la NFL. ¡Gracias!